La información destacada esta mañana de la agencia de noticias TELAM que está relacionada a las expectativas por las ventas, por los festejos del Día de la Madre. Los comerciantes aguardan con buenas expectativas las ventas por el Día de la Madre, una de las fechas claves del consumo masivo en nuestro país. Van a mantener la tendencia positiva de los años anteriores en la que los productos tecnológicos y la indumentaria concentrarán las mayores demandas, así coincidieron los directivos de las cámaras comerciales. La industria, el calzado, la marroquinería, la billutería, el renglón tecnológico que incluye también la telefonía celular y tablets son los rubros que se imponen para la fecha, además de las expectativas del comercio minoristas y los centros comerciales. Los servicios como spa, sesión de masajes, peluquerías, desayunos enviados a domicilios mediante cupones de descuentos y comidas en restaurantes son rubros que proyectan un fuerte incremento de la actividad del próximo domingo. Vicente Lourenzo, secretario de la Confederación Argentina de la Pequena y Mediana Empresa, dijo a Telam que las expectativas comerciales son muy buenas, especialmente porque el clima entre el primaveral y veraniego acompaña para que la gente salga a mirar vidrieras justo ahora que se inicia la temporada de verano en indumentaria y calzado. El sector comercial con buenas expectativas por las ventas por el Día de la Madre es la información que destaca esta mañana la agencia de noticias Telam y la compartimos con ustedes.